¿Cómo? ¿Qué pasa? Es una limonada. Quizá no es gran cosa, pero para mí es una pasada. El vídeo de hoy no os lo podéis perder. Hacedme caso, no os lo perdáis. Por la sencilla razón de que va a ser un vídeo en el que a partir de hoy van a empezar a hablar muchos suscriptores de él. Claro, si no lo has visto, te vas a sentir perdido. Te vas a sentir como... ¿De qué están hablando? Por eso te recomiendo a que te quedes a ver el vídeo entero, porque, de verdad, no te vas a arrepentir. Y es que ya me conocéis, soy Krau, una persona imprevisible. Tan pronto un día te traigo algo, como al siguiente día te traigo algo totalmente diferente. Pero soy así, no puedo cambiar. Aprovecho para deciros que si no me seguís por Instagram, seguidme, porque por ahí también subo muchos vídeos cada día. Y bueno, dicho esto, creo que ha llegado el momento. El momento de... comenzar. Muy buenas, chicos y chicas, soy Krau y estamos en un nuevo vídeo de Adobe. Como os vengo diciendo en los últimos vídeos, este juego tiene algo que no se me está enganchando, me gusta mucho. Por lo menos en la forma en la que yo lo juego, que los que veis los vídeos ya sabéis cómo. Pero es que hoy os traigo algo increíble, algo magnífico, impresionante. Lo mejor de lo mejor. Y es que es el mejor rap que hayáis escuchado en vuestra vida. A ver, no os voy a engañar, estoy exagerando un poco, pero... bueno, tampoco pasa nada. Y es que digo todo esto porque han puesto una cosa súper guay en este juego. Es, pues, como muchos ya sabréis, es una especie de stand para vender limonada. Y lo mejor de todo, aunque es obvio, ganas dinero vendiendo limonada a otros usuarios. Así que venga, va, vamos a comprarla, no me quiero entretener más. Aquí lo tenemos, lo han puesto como un nuevo Game Pass y vamos a ver qué tal funciona. Vale, pues, comprado, queda... Ah, mira, ya lo tenemos aquí, qué guay. Ah, me puedo llevar el stand donde quiera, yo pensaba que tenía que ponerlo en un sitio concreto. Vale, pues venga, vamos a poner... Ah, no, aquí no me deja, sí, sí, no me deja, no me deja, aquí me deja, me deja. Vamos, ¿quién quiere limonada? ¿Quién quiere limonada que se moje los pies? ¿Qué haces, Clau? ¿Qué haces? Está guay vender limonada, pero no hace falta que bailes, Clau, que el rap todavía no ha llegado. Ojo, ¿quieres limonada? ¿Quieres limonada? Toma, limonada. Compra, compra limonada, Luis, compra, compra. Barata, fresquita y para todo... ¿No has comprado? ¿Has comprado? ¿No has comprado? ¿Qué has hecho? No sé si ha comprado, pero bueno, viene otro usuario. ¿Quieres limonada fresquita, eh? Fresquita recién hecha. ¿Pero por qué no compráis? ¿Por qué no compráis limonada? Limonada fresquita, oye, para el niño y la niña, claro que sí. Hay que inventarse eslogan que atraigan a la gente. Ojo que viene. Viene Anas26. Anas, tengo la mejor limonada de Adopt Me. Parece que tampoco, pero... Llena quiere. Compre limonada fresquita, por favor, oiga. Madre mía, qué fracaso. También te digo que el lugar no es el más apropiado. Va, venga, me llevo el stand a otro lado. A ver dónde lo puedo colocar. Pero estáis flipando, o sea. ¿Cuánta gente hay aquí vendiendo? ¡Ah, que se puede poner el precio! 20 dólares. ¿Pero qué te pasa en la cabeza? O sea, este vende la limonada a un dólar y este a 20 dólares. Vas a vender mucho, claro que sí. Tú sabes de negocio. Vamos a poner el stand de limonada donde se nos vea. ¿A cuánto? ¿A 10? No, quiero ponerlo más barato. Vamos a colocarlo limonada a 0 dólares. ¿Gratis se puede? Vale, vale, pues a un dólar, a un dólar. Limonada a un dólar, oiga. Eso sí, tienes que saber escalada para poder comprarla. Es que queda bien, eh. Queda bien ahí el stand de limonada. Nada, oye, que se hace de noche y no consigo vender nada. Es que el que me hace competencia es este de aquí. Me voy a ir a otro lugar. Va, a la escuela. A la escuela, creo que puede ser buen sitio. Aquí, en mitad de la escuela, ¿os imagináis? Oiga, vendo limonada. También atiendo en clase, pero mientras tanto vendo limonada. Las mates te parecen aburridas, no pasa nada. Ven y compra limonada. ¿Os imagináis a alguien así vendiendo limonada en mitad de clase? En plan, oye, Diego, sal a la pizarra. Un segundo, que estoy comprando limonada a José Luis. Es un poco surrealista, pero me gusta este invento, eh. Vamos a colocarlo aquí, que se entere todo el mundo. Vendo limonada de la buena. Ahí lo tenemos, vendo limonada de la buena. Venga, Mumiyali, que la tengo a un dólar. Coge limonada. No, que está a diez, pero ¿por qué está a diez? No, tranquilo. Un dólar, un dólar. He cambiado el precio, acabo de cambiar el precio a un dólar. Oferta irresistible. Tienes que comprar, por favor. Compra limonada, por favor. Cómprame, aunque sea una limonada, que no vendo nada. Va, venga, me voy a otro lado. Te lo voy a poner aquí, a la cara, al profesor. Que no quiero trucos, que me dejes en paz. Venga, limonada para ti, claro que sí. Es que esta me está haciendo competencia. ¿Sabéis cómo se gana la competencia? Eliminándola. ¿Y cómo se elimina la competencia? Pues quitándole el precio. Es decir, yo lo pongo así. Ahí, lo ponemos. A la, ya no se ve tu precio. Ahora tenemos dos limonadas y que la gente compre donde quiera. Además, así, a ciegas, que le dé a uno y que compre. Lo siento, es que tengo que eliminar la competencia, porque no vendo ni una sola limonada. Ojo, ojo, ojo. Mira, mira, vamos a hacerle competencia. Este lo pone aquí. Yo lo coloco aquí. Mira, Ciara Chic vende la limonada a 10 dólares. Claro, pero ¿qué pasa? Que Crao a 10 dólares, no Crao. Ponlo a uno, ahí lo tenemos. 10 dólares frente a uno. Vamos a ver la gente a quien compra. Te aguantas. Se ha ido. Pero ¿cómo que lo pone? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo colocar aquí, ahí lo tenemos. La gente se empieza a poner delante. ¿Pero esto qué es? ¿Una carrera de limonadas? Pues yo más delante, ala, venga. Ahora se va Ligi y lo va a poner más delante. Venga Ligi, si no pasa nada. Claro que sí. Está envenenada, ¿sabéis qué pasa? Que como es inglés, no se entende. Hay que quitarse la competencia, es que no hay otra. ¡Ojo! Jack, cómprame la primera limonada. Jack, serás especial en el canal. Jack, un dólar te lo puedes gastar. Jack. Jack, no me enfades, Jack. Necesito una limonada. Vale, le he dicho que sí, que sí. Cómprala. ¿La tengo que preparar? ¿Me digas que la tengo que preparar? ¿Que no sé prepararla? ¿Tengo que hacer? Cómprala, Jack. Ojo que ahora la otra usuaria lo pone solo a uno, no te creo. Ah, ¿que te tengo que preparar la limonada? Que no sé, que no sé hacer limonada. ¿Qué tengo que hacer? Eh, uno. ¿Cómo te preparo? Ah, no sé preparar limonada. ¿Qué tengo que hacer para...? Yo sí quiero comprar. Quiero comprar limonada. A la competencia se la compro y ya está. Cómprala tú. Madre mía, le acabo de comprar una limonada a la competencia. Es que no se me dan bien los negocios. ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, no. No ha comprado, ¿no? Si no bebemos limonada, aunque no sea de mi stand, da igual. Oye, pero que tienes que comprar la tuya. ¡Oh! Ya lo tenemos. Ha pagado. Ha pagado un dólar. Un dólar. Vamos a darle las gracias ahí, Jack. Perfecto. Ya ha comprado esa limonada por un dólar. Genial. Os prometo que me estaba agobiando porque no sabía si la limonada la tenía que preparar yo. Viene más gente, viene más gente. Vienen clientes, clientes. Ahora todo el mundo pone la limonada a un dólar. No es justo. Ananás, compra limonada también. Claro que sí. Venga, hay más limonada. Compra otro vaso la misma, chica. ¿Cómo conseguiste el stand de limonada? Me pregunta. Le pongo, yo he trabajado muy duro para conseguirla. Limonada, oiga. Limonada baratita. Y ojo porque me vuelven a comprar limonada. Cierto que el negocio tampoco es muy rentable porque estoy ganando un dólar por cada vaso de limonada. Es poco. Venga, va. Nos vamos a otra zona que esta zona ya es que hay demasiado. Mucha gente ya vendiendo limonada y eso no me gusta. Vamos a seguir a Nancy porque Nancy, ¿dónde va? Oh, va a su casa, Nancy. Pues, Nancy, en cuanto salgas de tu casa, mira lo que te encuentras. Limonada. Vamos a ponerlo a dos. Dos dólares, ¿vale? Un poquito más caro. Ojo al cabezón que se me ve a través del globo. Pero qué cabezón tienes, Claude. Venga, sal de casa, por favor. Y se va. Y se va. La ha espantado. Y se va de casa. Mira, aquí también están entrando a casa. Vale, perfecto, perfecto. En cuanto salgan de casa, ¡pum! Limonada para ti. Venga, manemán, sal de casa y cómprame limonada. A esto se le llama venta de limonada agresiva. Pero es que tengo que comer. Tengo que comer y tengo que vender. Ojo que salen de casa y pasan de mí. Claro que sí. No, compran limonada. Comprad. Y se van. Y se van. Y no me compran limonada. Este stand es que se puede traspasar. Es que no está bien hecho. Vamos a colocarnos en algún punto estratégico. Es decir, nada más que salgan aquí. Junto a la bici voladora esa que hay ahí. Mira el cabezón. Es que es espectacular. Qué cabeza tengo. Ojo al globo amarillo. Si se ve más grande mi cabeza en el globo amarillo. Un cliente, un cliente, un cliente, un cliente, un cliente. Ojo, me comprará limonada por dos. Compra tú también, Julia. Julia, compra limonada. Y Julia compra limonada. Claro que sí. Ganando dinero, ganando dinero. Julia, se te acabó el chollo. ¿Por qué? Porque la limonada ahora es 50 dólares. Ah, que no me puede. Ah, que es demasiado caro. Eh. O sea, Julia me compra limonada y se pone a vender al lado. Pero Julia. Ya, ya, Julia. Julia, que me estás quitando cliente. Y ahora viene otro. Y ahora viene. Pero, ¿qué está pasando aquí? Por favor, ¿qué está pasando? Pues nada, voy a arruinaros el negocio. Lo pongo aquí. Y a la venga. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora quién vende limonada? Esto es una carrera por a ver quién se coloca el primero. ¿Quién se coloca ahí y nada más entrar? Madre mía, qué cabeza tengo. Y en este globo, ojo, no os lo perdáis. Porque en este globo desaparezco. O sea, en este globo no existo. Directamente miro y no existo. Existe. Existe. Las personas que pasan a través. Pero Crao no está en este globo. Vale, tengo un plan. Vamos a hacer como que Papá Noel es el que vende limonada. Vale, yo me coloco aquí. Y solo hay que colocársela adelante. Como que él vende limonada. Ahí lo tenemos. Papá Noel vendiendo limonada. Hay que comprarle. Por favor, no le hagáis ese feo a Papá Noel. Vale, vamos a ponerle un poquito más barato. Tres dólares, por ejemplo. Limonada a tres dólares. Y yo me alejo. Me alejo del stand para que no me relacionen con él. Mírale, qué majo, Papá Noel. Si te estás saludando para comprar limonada. Siempre hay competencia que se pone al lado a vender lo más barato. Cuando llegarán las armas a este juego. Nada, oye, nos toca bajar el precio. Vamos a ponerlo ahí a un triste dólar. Ojo, ojo. Ojo que se han acercado. Se han acercado para mirar. Se han acercado. No, no, compro, compro, compro. He comprado. Le han comprado a Papá Noel limonada. Claro que sí. Claro que sí. Ojo que hay más gente. Ojo que hay más gente. Más limonada. Más limonada. Claro, si es que Papá Noel tiene que vender limonada. Ojo que va otro. Ojo que va otro. Ojo que va otro. Comprale limonada a Papá Noel. Mira qué tierno, eh. Se está acercando mucha gente, eh. Se está acercando mucha gente. Esto está saliendo bien. Estoy utilizando a Papá Noel para vender limonada. Lo nunca he visto. Vuelvo a vender limonada. Yo me alejo, eh, para que no me relacionen con ella. Voy a taparle el precio que esté a puesto a un dólar. Le tapo ahí el precio para que no se vea y que compre la... Ojo y vuelven a comprar limonada. Ahora sí me estoy haciendo millonario. Gracias a Papá Noel. Es que veis, así no se ve el precio. Y así pues me quito competencia porque lo ha puesto a un dólar. Que pertenece al juego y todo, la limonada, eh. También os digo que es un poco feo utilizar a Papá Noel para hacer este tipo de cosas. Pero soy así. Yo sigo ahí con el stand, eh, para que se lo crean. Mira cómo viene toda la competencia. A 20 dólares. Pero estás tú flipando. Estás flipando. Este le está vendiendo un dólar y no me gusta. Vamos a taparle ahí. Vamos a tapar que no se vea el precio. Oye, que mira que tu huevo tiene hambre y sed. ¿A que sí? ¿A que tienes sed también? No, ducharte no. Tienes sed. Pues voy a ser sincero. No estoy vendiendo toda la limonada que a mí me gustaría. Vamos a hacer mejor una cosa. ¿Y si hago un rap para vender más? Ojo, ojo, ojo. Madre mía, ese coche. Madre mía, ese coche. Pero me parece buena idea. Vamos a preparar todo y a ver si conseguimos vender más así. Voy a colocar aquí el teléfono, ¿vale? Porque tengo la letra aquí escrita. La acabo de escribir. Es imposible que me la aprenda. Así la voy... La voy leyendo. Yeah. Yo. Sí, sí, sí. Craoesp. 2019. Una canción hecha esta mañana. En dos minutos. Viva el esfuerzo. Hola, me presento. Mi nombre es Craoes. Y vengo a dedicarte este rap en inglés. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Lo del rap en inglés es porque rima. Es porque pega. No voy a hacer un rap en inglés. Es complicado. Simplemente rimaba y quedaba bien. Continuamos. Hoy voy a ofrecerte de una manera peculiar una bebida muy clásica que te va a fascinar. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es una limonada. Quizás no es gran cosa, pero para mí es una pasada. ¿Qué leches? ¿No te gustan? No seas un parguela. Si la compras y te encanta, te regalo mortadela. Vamos. Cómprala conmigo, no seas cruel. He oído que la beben en la casa de papel. Un youtuber rapeando, esto no se suele ver. Pero aquí no solo hay Roblox, yo te voy a sorprender. No importa que sea en Jailbreak, en Ado Mío, en Mad City. Yo le vendo limonada. Hasta el Italianini. Y aquí vengo a despedirme, dejándote una misión. Que te llames orgulloso. Suricato de corazón. Ajá. Yeah. Sí, sí. Crauesp. 2019. Yeah. Hola, 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 hola. Hola, me presento. Mi nombre es Crauesi. Quiero dedicarme. Hoy voy a ofrecerte de una manera... Vale. Hoy voy a ofrecerte de una manera peculiar. Yo le vendo limonada hasta el Italianini. Y aquí vengo a des... Pam, 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 pam. Yo te vengo a sorprender. No importa que sea en Jailbreak, en Ado Mío o en Mad City. Me, me, me he pasado, me he pasado. Va. ¡Qué calor! Va, mortadelita. No importa que sea en Jailbreak, en Mad City o en... En Ado Mío o en Mad City. Se está rompiendo la mortadela. Hola, me presento. Mi nombre es Crauesi. Y vengo a dedicarte este rap en inglés. Hoy voy a ofrecerte de una manera peculiar. Una bebida muy clásica que te va a fascinar. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es una limonada. Quizá no es gran cosa, pero para mí es una pasada. ¿Qué leches? ¿No te gustan? No seas un parguela. Si la compras y te encanta, te regalo mortadela. Vamos, cómprala. Conmigo no seas cruel. He oído que la beben en la casa de papel. Un youtuber rapeando. Esto no se suele ver. Pero aquí no solo hay Roblox. Yo te voy a sorprender. No importa que sea en Yelbe. Quien ha dado mío en Mad City. Yo le vendo limonada. Hasta el Italianini. Y aquí vengo a despedirme. Dejándote una misión. Que te llames. Orgulloso. Suricato de corazón. Suricato de corazón.